El Centro Médico tiene un objetivo principal, que es acoger a las personas de escasos recursos que necesitan una atención en salud integral, le llamamos aquí, porque no solo atendemos a la dolencia de la persona, sino que vemos a la persona en su integralidad. Tratamos de que esta sea una apuesta para la sociedad de una atención en salud que vea al ser humano más allá que al dolor. Atendemos en este centro personas que vienen de las zonas periurbanas de Sacaba, que viven en situación de pobreza extrema, ya que muchos de ellos vienen del Altiplano, de Potosí, de Oruro. Consideramos que es importante el existente del Centro Médico porque es la única opción de salud que tiene las características que estoy explicando. Por ejemplo, el sistema de salud público es un sistema congestionado y como en todo lugar tiene sus serias complicaciones, entonces por los costos que manejamos aquí somos una opción, quizás la única. No hay otro centro de salud que tenga una consulta de 20 bolivianos y a veces gratuita y eso le facilita a la persona, además que somos una respuesta a las necesidades. Intentamos tener las condiciones que necesita esta población. Aparte de eso no nos quedamos con la atención y ya, intentamos ser canalizadores de otras opciones para la gente. Si bien aquí solo le damos medicina general, odontología y fisioterapia, también canalizamos un especialista. Y no cualquier especialista, sino que buscamos convenios con instituciones que tienen bastante responsabilidad a la hora de hacer el Altiplano.